Bien, seguimos en Políticamente Correcto. María Belén Arroyo, es cierto que en el tema este de no candidatizar gente que tendría solo un llamamiento a juicio, no es posible hacerlo solo vía Código de la Democracia, sino tendríamos que empezar con una reforma constitucional. Implicaría en tanto, en cuanto los juristas o los constitucionalistas, que son los que saben, pueden argumentar que puede haber una regresión de derechos y que la persona afectada va a decir, me están afectando, me están vulnerando mi derecho a la participación. Y dañando mi derecho a la honra, ¿no es cierto? De paso. Y la presunción de inocencia, que eso también es fundamental. Y en ese sentido, entonces, María Belén, ¿cómo vamos a lidiar a partir del 5 de febrero con esta realidad? Creo que el hecho de estar sentados aquí hablando y entendiendo los límites de la institución, los límites hasta donde llega la ley, es un primer paso. Que la gente nos esté escuchando y traslade esta conversación a manera de conversación informal a su familia, me parece un segundo paso fundamental. Un tercero, que la academia se una sólidamente para decir, sin un sesgo, vamos a sentarnos... Ahora bien, volviendo un poco, perdón que te desordene el debate, volviendo un poco, sobre la base de haber tenido un artículo 96 mucho mejor redactado y más claro, y que hablando incluso de impedir la presunción de inocencia o este tipo de cosas, ¿cuántos de los candidatos que ustedes han investigado no hubieran podido ser candidatos simplemente? Por lo menos unos 5. Por lo menos unos 5. De los 20, más o menos. De ese listado de 20, y de ellos varios por narcotráfico. ¿Sí? Para no ser... Sí, efectivamente. Porque tú sabes que aquí la justicia, y es terrible decirlo, pero es fácil que se cambie de opinión. Alguien que está sentenciado y con sentencia ejecutariada, mañana asoma un recurso de revisión, para los que no son abogados, el recurso de revisión aparece cuando a alguien le acusan de asesinato y la persona, supuesta víctima, aparece caminando, es decir, se acabó el delito. Aquí ha pasado eso en casos de narcotráfico. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Es tan importante, por lo menos, esa reforma para blindar que ciertas personas pretendan llegar a cargos públicos. Ingeniero Pita, y luego del 5 de febrero, ¿es posible tener información cruzada con la UAFE sobre estos cambios que se hicieron en el 2020, para al menos en un tema postelectoral saber cómo se manejaron esos dineros y quiénes son candidatos sospechosos a los que habría que investigar ya, con los fueros y todo lo demás? De lo que yo entiendo, la UAFE analiza las zonas de calor, que significa donde existe una situación evidentemente que es manifiesta respecto a penetración de intereses en narcotráfico. Y analiza y cruza información entre todas las instituciones que tienen que ver esto, superintendencia de bancos, CSRI y tal, y mapea los candidatos para poder establecer sus movimientos económicos, los aportes de campaña y todas las situaciones que pudieran evidenciar que detrás hay un manejo interesado de sectores, en este caso estamos hablando de narcotráfico, para promover candidatura. Pero es la UAFE la que tiene que ser. Lo que me acabo de enterar es que el presupuesto de la UAFE es tan ínfimo que posiblemente su capacidad de gestión no les va a permitir tratar con... ¿Y en estas semanas sus reuniones con la UAFE han sido fructíferas, se ha avanzado en algo, tienen algún plan establecido como para ir controlando más o menos todo esto? Institucionalmente no hemos tenido ninguna reunión con la UAFE, ni tampoco hemos recibido ninguna aproximación por parte de ellos, más allá de a través de la unidad... Pero es grave, ingeniero, es grave lo que usted nos está contando. Es decir, no han hecho, es como que el CNE no ha hecho lo que tenía que hacer porque la ley al menos lo plantea así. No, no, la ley plantea que nuestra unidad antilavado entregue la información a la UAFE y es lo que estamos obligados a hacer y estamos haciendo. El trabajo de la UAFE es comenzar a investigar a cada candidato respecto a la información que ellos sí pueden manejar, por eso utilicé la expresión zona de calor, en términos de mirar los sitios en los que es evidente que hay un manejo económico que no guarda relación para la dignidad para la cual está postulándose un individuo. O sea, habría entonces que esperar que más bien la UAFE empiece a dar resultados y empiece a dar información. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Luis Córdoba, ¿sin reforma electoral no se supera parte del conflicto de violencia que vive el Ecuador? Yo creo que la reforma electoral es uno de los instrumentos para afrontar la crisis de seguridad. Pero no es el único ni es el más neurálgico. Me parece que tiene que cambiar el enfoque sobre cómo entendemos la violencia y el narcotráfico. Y ahí tiene que ver al menos tres cambios radicales. El primero, abandonar esta jaula conceptual de que hay que luchar y extinguirles a los narcotraficantes cuando el capital que ellos producen se está licuando con la economía financiera. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo desarrollamos capacidades estatales para hacer adecuado control a nivel financiero y empresarial. Porque, Carlos, los peces gordos del crimen organizado no están comprando a alcaldes para hacer o en obra pública llevarse un sobreprecio. Ellos trabajan con derivados financieros. Ellos trabajan con papeles fiduciarios. Pero, Luis, mucha gente en Medellín, gente que yo conozco que ha estado, que ha manejado, incluso ha estado vinculada a las alcaldías, reconocen que el gran cambio que le dieron a Medellín no hubiera sido posible si no se neutralizaba Pablo Escobar, por ejemplo. Y ahí sí, ahí justifican en cierta manera esa guerra que de momento usted dice que no es lo adecuado, no es sólo lo único. Por supuesto, pero, Carlos, ahí se olvida usted y quien ha sostenido esa tesis, que mientras Medellín se pacificaba, las otras ciudades seguían violentas. Es decir, ¿qué pasó cuando se pacificó Medellín? Que los paramilitares de la Acción Unida de Autodefensas Unidas de Colombia pasaron a monopolizar el mercado de la cocaína. Entonces, se pacificó una ciudad, pero el país sigue sangrentado. Y de una mañana a la otra, Uribe cogió esos paracos y les mandó a Estados Unidos con extradición. Y están pagando condenas larguísimas. Permítame ahí aclarar. Mancuso, Don Berni y todos ellos. La propia revista Semana denunció cómo Uribe hizo un pacto con los líderes del narcotráfico. Eso es el escándalo de Uribe. Sí, pero Salvatore Mancuso está en Estados Unidos pagando una condena más de 15 años. Por supuesto. Pero la narcopolítica se dio precisamente por eso. Porque se le demostró cómo Uribe, haciendo acuerdo con los paramilitares, les hizo pasar por líderes de las autodefensas para que puedan tener un trato privilegiado. Entonces, ¿qué quiero yo señalar? No podemos nosotros pensar que la dinámica se resuelve en una ciudad si es que no hay una política general. Y ahí estamos quedándonos... Y mucho más en un país tan pequeño como el Ecuador. Exacto. Y ahí estamos debiendo tres cosas centrales. La primera, no tenemos hasta el día de hoy una política de drogas que atienda el problema de salud pública, que es el consumo. Porque podemos estar ahorita luchando contra el consumo de marihuana, pero mañana serán los opeacios y las metafetaminas, como ahora sucede en México. No tenemos tampoco una política que estimule el cambio de lo que significan los actores económicos para volverlos más transparentes. Luis, ¿y ese debate de la política de drogas como salud pública sí debiera estar en los planes de campaña de los candidatos alcaldes, por ejemplo? Sin duda alguna. ¿Y no están? ¿Usted los ha revisado? No los están. Y no los están, evidentemente. Yo he revisado al menos de los de Quito, pero no los están porque evidentemente ellos también están comprando el rédito electoral que es hablar del narcotráfico y de la inseguridad como una bandera política. Y nadie está pensando con cabeza fría lo que realmente ocurre debajo del tapete electoral. Hacemos muy bien en todavía mantener este tema de que la seguridad es una competencia exclusiva del gobierno central y no como muchos piden. Yo me hago cargo, dicen. Yo creo que la seguridad es integral y lo lucra transversalmente todos los sectores. Así lo entiende Estados Unidos, así lo entiende Europa y me parece que así deberíamos entender nosotros. ¿Cómo entender, María Belén, entonces una reforma institucional a partir de qué? De los resultados que tengamos este 5 de febrero. Pues no, más bien a partir de líneas maestras de las que un poco hemos venido aquí hasta desordenadamente mencionando, tema de organizaciones políticas. Mi percepción es que ciertas organizaciones políticas tienen los candidatos que se merecen y que les representan a ellas, pero no son los candidatos que la ciudadanía se merece tener como autoridad. Pero es que el CNE no los pudo, o sea, por las limitaciones que tiene, no pudo filtrar esas organizaciones. Entendemos que ese es un tema de limitación, pero amerita reformas estructurales y por lo menos debates transversales de varios ejes. Uno de estos es el electoral, otro de estos es el tema criminalidad, pero en lógicas más amplias. ¿El CNE luego de estas elecciones pudiera liderar un nuevo proceso de reforma, exhortar a la Asamblea como poder del Estado a que esto se ajuste inmediatamente, ingeniero? En lo personal ya hemos propuesto en alguna presentación que tuve la oportunidad de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, exponer la necesidad de reformas importantes. Si bien es cierto todo este tema de la narcopolítica y de los candidatos vinculados con esta situación es realmente nuevo, pero el Código de la Democracia tiene que ser revisado integralmente porque todo este es muy superficial. Lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente no es mucho lo que se puede esperar en cuanto a la decisión firme, enérgica y por supuesto patriótica de quienes hacen las leyes para que haya un Código de la Democracia mucho más efectivo en relación a ser más vigilante, tener la posibilidad de ser mucho más sancionadora o limitadora de todas estas situaciones de las que hemos estado conversando hoy día. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con las conclusiones.